Así es como viene el paquete del Matrix. Vamos a ver qué piezas son las que contiene y vamos a probarlo. Así es como viene la caja con sus broches metálicos. Muy de buena calidad la caja. Es herramienta oscilatoria, atornillador de impacto, lijadora, pequeño recortador o renter pequeño, una caladora y el taladro atornillador. Es un kit de seis piezas y lo que le va a urgir, que ojalá se pueda conseguir aparte, sobre todo para el mercado mexicano, es la función de rotomartillo. En México es indispensable la función de rotomartillo por cómo se construyen las casas, que es con ladrillo, con cemento. Viene todo muy bien ordenado. Aquí está el router, la oscilatoria, taladro con atornillador, lijadora y sierra caladora. Y el atornillador de impacto, que es este de aquí atrás. Aquí está el cargador y los manuales. Y accesorios. Trae un juego de lijas, una punta Philips de número 2, unos accesorios para la herramienta oscilatoria, para poderle poner otro tipo de entradas, una llave para el router, un accesorio para lijar, para la herramienta oscilatoria, una hojita para la sierra caladora, una hojita de sierra para la oscilatoria y más manuales e instructivos. Esta parte la conectamos aquí. Está la luz y listo. Y aquí está un foquito que nos va a indicar luz continua. Verde es que ya está cargado. Luz intermitente verde es que se está cargando. Luz continua parpadeante, continua parpadeante es que se está enfriando. Y solo parpadeante en rojo, quiere decir que la batería está dañada. La batería es pequeña, es de 30 Wh. Si su batería no indica cuántos amperajes tiene, solo dividan los Wh, en este caso son 30, entre el voltaje. Esto es 1.5. La batería es de 1.5 Amperes. También ojalá estuviera disponible en venta aparte, baterías de mayor amperaje. Se ve bien los acabados, ergonómica, soft grip. El taladro trae una punta, tiene izquierda y derecha o en medios para bloquear su gatillo. No trae luz, no trae indicador de carga. Recordemos que estamos hablando de una herramienta de uso casero. Claro que no estaría mal que se lo pusieran. Y en este caso los accesorios se quitan apretando esta parte de aquí. Hay que apretar un poquito fuerte. Sumir bien. Obviamente está bien que sea fuerte porque si no estamos hablando de herramientas, si no se botarían muy fácil. Y la herramienta, este chipotito que lo traen todas, es la que tiene que encajar en esta parte. Y aquí está el encastre. Entonces para ponerlas, igual aquí y presionamos. En el caso del taladro atornillador, es de broquero de 3 octavos. El broquero no está mal considerando que es la candea que es de uso casero. 10 niveles de torque, más taladro. La lijadora. La lijadora es orbital. Y tiene su velcro. Con sus hoyos de aspiración. Esta parte, como es la parte que luego más se daña, viene separada. Yo me imagino que la podemos pedir solamente esta parte en los centros de servicio. Es la herramienta oscilatoria. Con encastre rápido. Y además, aquí en esta parte vamos a poder poner los accesorios que no sean compatibles con el encastre rápido. Para poner el accesorio, presionamos aquí. Ahí está. El atornillador de impacto viene con el encastre hexagonal de un cuarto. Ahorita lo vamos a ver trabajar. La sierra caladora. En la parte de atrás, viene esta parte que para meter la cegueta hay que apretarle. Y entonces ya podemos meter la cegueta. Ahí está. Funciona con las ceguetas de zanco en T, que ya son las más comunes. Las de zanco en U ya van para afuera. Para el reuter o el recortador o el trimmer, como a veces algunos le llaman. El reuter tiene un seguro donde no vamos a poder accionarlo en el gatillo, a menos de que apretemos este. Y entonces ya gira. No es necesario que lo mantengamos apretado al mismo tiempo. Vamos, como ustedes vieron, solamente apreté. Apreté y entonces ya puedo accionarlo. Podemos subir o bajar la base presionando aquí para poder soltar. Y entonces ya podemos girar y esto va a entrar o salir para regular la altura de la fresa. Vamos a ver el atornillador de impacto. Vamos a ver el taladro atornillador en el nivel 10, que es el máximo. Vamos a verlo con esta broca, que es de 5 octavos. Vamos a probar la lijadora. Viene con unas lijas del 60, del 120 y del 240. Aquí la cosa con esto sería que después de que nos acabemos estas lijas, podamos conseguir más ya precortadas. O de otra manera ir a una tienda especializada en lijas, pedir pliegos con velcro y nosotros recortarlas. Y es importante hacerle los orificios de respiración. Hay otra posibilidad de lijar con el pad que también viene con la herramienta oscilatoria. Lo voy a apretar y listo, ya cazó. Vamos a meterlo aquí. También vienen lijas del 60 y 240. Vamos a meterlo aquí. Al accesorio que funciona como reuter o como recortador, le puse una pequeña fresa. Vamos a ver qué tal. Vamos a meterlo aquí. Para apretar la fresa hay que meter la llave por aquí, pero esta parte no tiene que estar ni en su máximo hacia afuera, ni en su máximo hacia adentro. Si no, no nos va a dejar el paso de la llave. Es decir, yo tengo aquí la llave y cuando voy a apretar, pues va a caminar. Tengo que tener apretado esto y va a caminar esto. Entonces si lo tengo al tope de aquí, pues ya no me va a permitir apretar. Vamos a fresar ahora con esta fresa. Entonces, pues, valga la rebusnancia. Vamos a meter. 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 Ahora vamos a usarlo de caladora. Pues en resumen si me gustó la herramienta, no puedo evitar hacer la comparativa con el Craftland bolt-on. Quiero pensar, sería muy, uno tal vez no pensarlo así, que igual están en Black & Decker, es quien está fabricando esto, se lo maquiló a Craftland, pero sí noté algunos detalles que cambian en el bolt-on un poquito superiores, por ejemplo el broquero del bolt-on era un poquito mejor que en el broquero del Black & Decker. Aquí claro que sabemos que Black & Decker va al segmento casero, entonces tiene esas pequeñas adaptaciones que lo hacen un poco más para ese segmento al que va. Y pues como he dicho antes, creo que luego los aficionados nunca tenemos llena de área y todo lo queremos más y más y más, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho la herramienta, o sea en resumen, sí me gustó mucho la herramienta, los accesorios no son de juguete, o sea sí funcionan, sí funcionan bien, obviamente no es una herramienta especializada, yo creo que para, es un buen kit casero, ya si queremos un poquito más especializado, si queremos ya empezar a construir muebles y eso, pues ya sí iremos comprando la herramienta más concreta para lo que vayamos a hacer. ¿Qué me gustaría? Pues me gustaría ver más opciones de accesorios como se ve en el bolt-on, que hay un montón, o sea está la opción de talado de rotomartillo, esa sí es básica, cierre circular, me gustaría ver la opción de la cierre circular, igual con sus propuestos de discos, la lámpara, el inflador, la sierra sable, cortacetos, hay varias opciones más, hay uno para poner mini discos de esmeril, me gustaría ver, pues sí, el broquero, este broquero no está mal, pero igual si le ponemos el del bolt-on, ¿por qué no? ¿por qué no ahora que ya Crossman es parte del grupo Stanley Black & Decker? ¿por qué no llevarlo tal cual? tal vez, y este, sí me gustaría ver una pila más grande, de mayor amperaje, y que todo esto te lo puedan ir vendiendo por separado, para que tú te vayas haciendo de tu kit, como te vaya, como vayas pudiendo, y lo digo esto porque de verdad se me hace una herramienta interesante, se me hace muy práctica, muy versátil, pero como siempre les digo, ustedes tienen la mejor opinión, ustedes saben si se adapta a sus necesidades, si no se adapta a sus necesidades, sé que muchos de los que me están viendo ya escalaron a un nivel de un hobby, digamos, especializado, o algunos son ya profesionales, pero también por fortuna nos ven muchos amigos que están empezando, y que quieren un kit, o que quieren herramientas para, de introducción, o sea, de uso casero, y yo creo que esta es una buena opción, así que les agradezco mucho que hayan visto este video, y voy a hacer otros videos de otros productos de Black & Decker, porque también me han pedido que me acerque también a los segmentos de inicio de entrada.